Hola amiguitos, sean bienvenidos a una nueva historia de ficción de Among Us Hoy me pasó algo bastante extraño mientras jugaba Among Us Estaba en el planeta de Polus y vi que todos los auxiliares tenían la gorra de boyfriend Ustedes saben que esta es una mala señal, ya que cuando esto sucede pasan cosas muy extrañas Y fue así, ya que cuando iba por esta zona de Polus, vi a un personaje que tenía mi apariencia No estaba segura si se trataba de un impostor cambiaformas Pero lo más extraño es que yo estaba en el modo libre ¿Qué está haciendo en este lugar esta impostora? ¿Y por qué está robando mi identidad? Luego pasó lo inesperado, vi como me hizo un aquí Esto me dio muchísimo miedo Y yo aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal Ya que estamos bastante cerca de llegar a los 200.000 suscriptores Y decidí crear mi propia partida Y le dije a Yondres que se conecte a esta partida Pero la que se conectó fue esa impostora que se está robando mi identidad No entiendo nada de lo que está pasando Y luego se conectó Yondres Pero lo vi bastante confundido y decidió abandonar este lugar Ahora sí es verdad que estoy en serios problemas Lo más extraño fue ver que solo estábamos ella y yo Esto sí que es muy extraño Al inicio pensé que se trataba de un error del juego Así que aproveché el error y le di iniciar a la partida Pero fue lo peor que pude hacer Ya que cuando inicio vi a Girlfriend Y en el otro extremo había otra Girlfriend Es como si ella estuviera pasando por el mismo problema por el que estoy pasando yo Esto es bastante confuso Luego vi que llegó un mensaje Era de Girlfriend que decía lo siguiente Necesito que me ayudes a derrotar a esa impostora Yo no sabía de qué manera responderle Pero sin duda estoy dispuesta en ayudarle Tal vez de esa manera también me quite a esa impostora de encima Y si crees que ganaremos esta batalla Comenta este emoji Luego vi como inició esta competencia Y yo estaba al lado de Girlfriend Solo espero que las podamos derrotar Deseeme mucha suerte Pero vi como el grupito de las impostoras Estaban dando lo mejor de ellas Se quieren lucir para acabarnos Pero nosotras les vamos a ganar Las rimas de las roba identidad son muy difíciles ¿Será que nos van a derrotar? Aún así Girlfriend está dándola toda No quiere ser derrotada Pero mire como se lucen esas impostoras Son unas roba identidad Si eso es lo que son Pero pude notar como Girlfriend está dándola toda No quiere que la derrote Y yo tampoco quiero que hizo pase ¡Suscríbete al canal! Esas dos falsas nos quieren vencer Sus rimas son muy complejas Pero Girlfriend y yo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo Pero mire como se lucen esas impostoras Por fortuna les logramos ganar Y vi que nuevamente me conectaron en Among Us Pero ya esa impostora roba identidad no estaba por aquí Pero cuando iba por esta zona de polus la vi Y esa aterradora impostora me hizo una kill Y la partida se termina dándome una derrota Y cuando me volví a conectar a esta partida Me di cuenta de que ahora tengo la apariencia de Girlfriend Y lo peor es que se conectó la que me está robando la identidad Y ella tenía su skin normal Luego escribió en el chat lo siguiente Ahora me haré pasar por ti Ya que tengo tu apariencia Pero no me dio tiempo de responderle Ya que vi como abandono esta partida Les confieso que quedé bastante confundida Y lo peor es que no me puedo quitar esa extraña apariencia Tengo muchísimo miedo Amiguitos Los invito a que visiten mi canal de retos llamado Yuosio Allá hice el reto Adivina al youtuber o streamer con su caricatura Es un reto muy divertido No te lo puedes perder Espero que esta historia de ficción les haya encantado No olviden suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que youtube te avise cuando suba un nuevo video Y los saluditos de este video son para Fan de Among Us Yol Kauloa María Victoria Morales Andrade Azael Guerra Santiago Eli López Lian Jair Morante Mío Mariter Ramírez Ahumada Daniel Barrios Paola Guadalupe Escobedo Puente Devorita GM Eveline Sánchez Elcira Izara Fabio Amador Bacon Doble Serene 242 Y sus hermanitos Arturo y Regina Ángela Flores Feliza Suárez Pilar Forero Matsumega Odalis Tomás Roxana Estefaniana Huelpan Ávila Cristian Ayala Israel Moisés Peña y su hermana Giselle Nayeli Rosas Eric Eleazar Vázquez Sánchez Mohamed El Hadakit César Emiliano Palacios y su perrito Rex Un saludo para Maite Coreas y su hermana Renzo Julián Torres Gallegos Samira Telenchana Cintia Céspedes Joel León Flora Isaac Uciel Santiago Santiago Y eso fueron los saluditos de este video Y si quieres un saludito en el próximo video Suscríbete a mi canal Y déjame un comentario Yo estaré escogiendo a los que cumplan con estos pasos Recuerden que los amo muchísimo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!